Por las esquinas donde tú puedes pasar Tengo trazado un camino donde seremos testigos de que lo puedes lograr Un lugar lleno de vida, de esperanza y libertad Un lugar donde se diga que hay amor en mi ciudad Una sonrisa en el cielo me dice que hay un consuelo que de tu mano saldrá Y una mirada atendida con su voz agradecida Por lo que un abrazo le das y serás llama encendida Y un lucero brillará y curando las heridas Habrá amor en mi ciudad Cuenta conmigo, yo cuento contigo Un mismo sueño que de amor se vestirá Un pueblo unido y bendecido Por un camino lleno de felicidad Hay amor en mi ciudad Tengo millones de historias de un pueblo que habla de glorias De un Dios que no es siempre estar Tengo mirada atendida con su voz agradecida Tengo miradas de gente que con orgullo en la frente Su ilusión florecerá Y serás llama encendida Y serás llama encendida Y un lucero brillará Y curando las heridas Habrá amor en mi ciudad Cuenta conmigo, yo cuento contigo Un mismo sueño que de amor se vestirá Un pueblo unido y bendecido Por un camino lleno de felicidad Hay amor en mi ciudad Hay amor en mi ciudad Hay amor en mi ciudad Tengo una llama encendida Caminando por la vida Hay amor en mi ciudad Vengo, vengo, vengo Un camino Por donde estaremos unidos Hay amor en mi ciudad Un pueblo Caminando por la vida Hello everybody, welcome to another English class So good to see you all Hello Carmen, welcome How are you today? Welcome Hi Jamie, how are you? Welcome Hi Stephanie How are you? Welcome And hello everybody Muy bien, que bueno verlos a todos Bueno, ver a A Daniel Andrea Isabela Catherine Pablo Edward Claudia Xiaomi Gaby Eva Rodrigo Pero Sergio Joaquín Ok, excellent Thank you for turning on your cameras Bienvenidos a todos Vamos a continuar con nuestras clases de inglés Se recuerdan que empezamos a ver pues un tema de gramática Vamos a tener como siempre unas palabras en nuestro vocabulario Y luego vamos a continuar con nuestro tema de gramática, ok? Y si nos da tiempo vamos a hacer una pequeña practice, una pequeña práctica Bien, ¿cuál fue el último vocabulario que vieron Carmen? Vimos kitchen y bathroom Ok, excellent Let's see ¿Qué toca ahora entonces? ¿Qué se toca ahora, verdad? Ajá Ok, excellent Estos son entonces el último vocabulario de partes de la casa Con eso pues ya vamos a tener cubiertos No todos Porque pues sabemos que la casa tiene varios lugares Puede tener varios lugares Pero por lo menos los más principales Y ustedes ya pueden agregar más palabras Que ustedes consideren que tienen en estos lugares de sus casas, ¿verdad? Entonces Recuerden entonces ahí en el chat ¿Qué significaba? ¿Qué parte de la casa era el garden? ¿Y qué parte de la casa era el living room? Ahí nos vamos Mis compañeros lo van a leer Jardín y sala Dicen Muy bien Puede ser garden o puede ser yard Whatever Muy bien Entonces vamos a repetir las palabras Vamos a empezar con el garden o yard ¿Qué son las cosas que comúnmente encontramos en un garden o en un yard? In a garden we found tree 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 Árboles, ¿verdad? O árboles Trees Podemos encontrar un aspersor Eso va a ser sprinkler 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 Podemos encontrar un banco o una banca Eso va a ser bench 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 Un camino o un sendero va a ser pat 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 Carretilla va a ser wheelbarrow 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 Billbarrow Bien, vamos a tener un césped también Eso va a ser lounge 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 Cobertizo Sheed 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 Corta césped Lawnmower 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 Escalera Escalera Steps 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 Un estanque A pond 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 Flores Flowers 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 Maybe a fountain Tal vez una fuente Fountain 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 Un invernadero puede ser hothouse 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 Or greenhouse 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 Jardín Garden 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 Furniture Garden Furniture Pájaros Pájaros Birds 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 Una pala Va a ser Spade 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 Tijeras Para podar Pruning Shears Pruning Shears Pruning Shears Excellent Adornment Muy bien Entonces esas van a ser Algunas de las cosas que encontramos en un garden Ok O yard Now Which things we can find in a living room Ok In a living room Usually we found adornos Ornament 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 Alfombra Carpet 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 Almohadón o cojín Cushion 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 La biblioteca o la librería va a ser Library 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 Or bookcase 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 Chimenea Pero del lugar Lugar donde usualmente está la chimenea Que hay Puede que hay una 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 Carpet Cushions Si Por el lugar donde va a estar la chimenea Le vamos a llamar Fireplace 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 Porque a la chimenea en sí Se recuerdan que era chimeney Ok La chimenea Solo la chimenea es Chimeney El lugar donde se sientan a veces a sentir lo calentito de la chimenea Y que se reúnen en familia Ese va a ser Fireplace Puede ser no solo en la living room A veces pues en el garden hacen un fireplace ¿Verdad? Cortinas Cortinas Cortines 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 Florero o jarrón Base 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 Lámpara Lamp 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 Lámpara Lamp 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 Standard Lamp Standard Lamp Standard Lamp 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 Mesa Dora Rocking chair rocking chair rocking chair Mesa table 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 Mesa baja de salón, las que normalmente están en frente de los sofás. Muebles o mobiliario. Planta de interior. Reloj, clock, clock, clock. Este reloj más que todo es a los relojes de pared, porque cuando usamos un reloj, les dice más que todo watch, ok, o grease watch. Silla, chair, chair. Sofa, couch, couch. Sofa, cama, bed, seat, bed, seat, bed, seat, or sofa bed, sofa bed. Sofa, bed. Teléfono, telephone. 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 Ok, pero teléfono de casa o fijo, porque como dijimos que se llamaba el celular. A ver, leemos leer en el chat, ¿cómo se decía celular? Cell phone. Cell phone, very well, cell phone. Y video, video. 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 No salto televisión. Ah, sorry, sorry. Ok, televisión, television. 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 Or, we can say simple as T-B. Ok, T-B. T-B. Muy bien, entonces vamos a pedirle a nuestra compañera Stephanie que nos diga un nombre, please. Ok. Vamos a verificar a Eva María. Hi Eva, how are you? Ahorita le... Ahí está, ya puede enseñar el micrófono. Hi Eva, how are you doing? Hi. Ok, ¿podrías ayudarnos? Do that thing. Ok, yo te lo digo en español y tú en inglés. Ok. Muy bien, árbol. Tree. Recordemos que todos en casa repitiendo con Eva. Eva simplemente va a ser su representante. Ok. Aspersor. Sprinkler. Banco. Bench. Camino o sendero. Pat. Carretilla. Wheelbarrow. Césped. Lounge. Cobertizo. Shed. Corta césped. Lounge mower. Escalera. Steps. Estanque. Pawn. Flores. Flowers. Puente. Fountain. Invernadero. Hothouse o greenhouse. Jardín. Garden. Malas hierbas. Weeds. Manguera. Hoos. Muebles de jardín. Garden furniture. Pájaros. Beards. Pala. Spade. Y tijeras para podar. Pruning shears. Excellent. Very well, Eva. Thank you. Thank you. Muy bien. Ahora, señor Jamie, ¿podría darnos usted un nombre? Please. Ok. Hola. Muy buena tarde. Hola. How are you? Ok. ¿Ya dijiste o no te escuché? Mariana y Paola García también tienen levantada la mano. Ah, ok. Muy bien. Hi, girls. How are you? How are you? Hello. Hi. Are you ready? Yes. Ok. Adorno. Ornament. Alfombra. Carpet. Almohadón o cojín. Cushion. Biblioteca o librería. Library, bookcase. Chimenea, el lugar. Fireplace. ¿Y recuerdas cómo era solo la chimenea? Chimenea. 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 Cortinas. Cortines. Florero o jarrón. Base. Lámpara. Lamp. Lámpara de pie. Standard lamp. Mesedora. Rocking chair. Mesa. Table. Mesa baja de salón. Coffee table. Muebles o mobiliario. Furniture. Planta de interior. Pot plant. Reloj. Reloj. Silla. Chair. Sofá. Coach. Sofa. Sofá cama. Bed. City. Sofa bed. Teléfono. Teléfono. Telefón. Telefón. ¿Recuerdas cómo era celular? Cell phone. Excelente. Para que tengan ahí ustedes esa diferencia. Televisión. TV o television. Televisión. Muy bien. ¿Y video? Video. Excelente. Muy bien. Gracias. 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 Muy bien. Vamos a hacer algo así. Yo voy a describir tres cosas que veo en algún, puede ser el lugar en el donde estoy o ustedes imaginan que están en ese lugar y ustedes van a adivinar ahí en el chat en qué lugar de la casa estoy. Ok. I see. I see significa yo veo. I see a refrigerator, a toaster, and dishes. Muy bien. Aquí ya respondieron en el chat. What did they say? Kitchen. Very well. Ok. Ahora vamos a jugar con Carmen. Carmen, dinos tú. Algunos lugares. Ok. Algunas cosas, perdón. I see a mirror, I see a pillow, and I see a mattress. Ok. ¿Dónde podría estar Carmen? Vamos a ver. Aquí dicen bedroom, la mayoría, pero algunos han puesto bedroom. Ok. Ok. A mattress in a bathroom. I never have seen a mattress in a bathroom. No. It's a bedroom. Very well. Muy bien a los que contestaron bedroom. Ok. Vamos ahora con señor Jamie. Señor Jamie, díganos tres cosas de algún lugar. Puede ser en el lugar donde está o algún lugar de la casa, cualquiera. Ok. Ok. I see sofá, and lamp, and table. Ok. Where señor Jamie can be? Muy bien. Muy bien. Aquí ya todos respondieron, living room. Very well. She's on the living room. Muy bien. Vamos con señor Stephanie. Señor Stephanie, díganos tres cosas de algún lugar de la casa. Ok. Hay table, hay sofá, and dog. Ok. Where can señor Stephanie be? Ahí están contestando algunas. A ver, pusieron in the living room, y también han puesto in the garden. Ok. Podría ser que estén los dos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, lo último que dijo es estar en cualquier lugar de la casa. Muy bien. ¿Cuál era, señor Stephanie? En the encounter. Excellent. She's on the garden. Muy bien. Ok. Vamos a darle la oportunidad a dos personas que nos digan lo que están viendo. Ok. A ver, ahí Carmen, dinos, ¿alguien? Vamos con Edward. Hi, Edward. Ahorita te activamos el audio. Jaime, solo déjeme traer agua y voy a volver. Ok. ¿Cómo saber? Ok, ahí dice Andrea, Isabela. Ya, miss. Que ya has que venir después. Ok. Eh, I see, um, a carpet, and chest of drawers, and alarm clock. Ok, where can Edward be? Vamos ahí en el chat a adivinar dónde podría estar Edward. Bedroom, respondió aquí. Bedroom. Are you in the bedroom, Edward? No. No, ok. Ah, se me olvidó decir que tenía bunk beds. ¿Cómo? Bunk beds. Beds, perdón. Bunk beds. Ah, ok. Are you sure you're not in the bedroom? Ok. Where are you, Edward? In the bedroom. Ah, ya viste que sí. Porque, ¿dónde puede, dónde, en qué otra parte de la casa podría estar un bunk bed? Ok, excellent, Edward. Muy bien. Feliz día de acción de iglesias. Thank you. Muy bien. Vamos entonces ahora con Andrea e Isabela. Ya pueden encender su micrófono. Hi, girls. How are you? Hi. Ok. Díganos algunas pistas. ¿De dónde están? I see you, television, and sofa. Ok, a television, a sofa. What else? Yeah. Denos más pistas. Carpet. Carpet, ok. ¿Qué están respondiendo, Carmen, en el chat? Living room. Are you girls in the living room? Yes. Excellent. Very well. Thank you, girls. Muy bien. Excelente a todos. Estoy viendo aquí que alguien estaba levantando la mano. Diana, creo yo, ¿verdad? Hi, Diana. ¿Quieres participar? Yes. Ok. Danos pistas. Give us clues. I see a chair. Chair. Closet. Closet. What else? A telephone. A telephone. Ok. Muy bien. Ahí están contestando algunos. Vamos a ver qué dicen. Vamos a ver. Pusieron bedroom. Are you in the bedroom? Yes. Muy bien. Excellent, Diana. And excellent, everybody. Muy bien. Vamos a seguir con nuestra clase porque si no, no nos va a dar tiempo. Yo sé que varios quieren ahí participar y que adivinemos, pero si no, nos vamos a quedar atrás. Excellent, everybody. Pueden practicar ustedes en casa describiendo pues los objetos que ustedes ven. Muy bien. Entonces, vamos a hacer a quick refresh sobre lo que empezamos a ver en la clase pasada que eran los adjectives. Ok. Y dijimos que los adjectives son las palabras que nos van a ayudar a saber más sobre un noun. Ok. Sobre los nombres o sustantivos. Ay, se salió. Voy a ver, compartí. Sorry, sorry. Para mientras pueden ir a traer ahí sus apuntes. Ok. Ya está cargando. Sí, es que me sacó. Ahorita voy a volver a ponérselos. Ok. Muy bien. Can you see it there? Sí, sí, se mira bien. Ok. Entonces, por ejemplo, un adjective can be the tall man. Tall, lo que está en green, sería nuestro adjective. Que está diciendo, está dándonos información sobre nuestro noun, que en este caso es man. Ok. El hombre alto. Nos está diciendo cómo es nuestro noun. Cómo es nuestro hombre alto. A happy child. El niño contento o el niño feliz. A dark street. Una calle oscura. A Spanish woman. Una mujer española. A red ball. Una pelota roja. In a cold winter. Un invierno frío. ¿Cómo es el niño? Feliz. ¿Cómo es la calle? Oscura. ¿De dónde es la mujer? De España. ¿Cómo es la... ¿De qué color es la pelota? Roja. ¿Cómo es el invierno? Frío. Ok. Nos está aportando información o descripciones sobre nuestro noun. The glass table. ¿Cómo es de qué está en nuestra mesa? De vidrio. Y tenemos diferentes tipos de adjetivos. Tenemos los descriptive, qualitative, que son calificativos, como fat, blue, nice, hot, young. Son los que más vamos a utilizar, ¿verdad? Los que describen nuestro noun. Young, wrong, long, early. We have demonstrative, los demostrativos, que nosotros también ya los vimos. These, that, these, those. Ustedes me imagino que ya los manejan bien. Si no, hay que repasarlos. Quantitive, los cuantitativos, como some, any, many, much. Esos también los vimos en la clase pasada, ¿verdad? En la clase, unas clases pasadas. Como cuantificadores. También tenemos interrogative. Los interrogativos. Que son palabras, les dicen age words. Nosotros los vamos a ver, si ustedes continúan en el curso, como para formular preguntas abiertas, ¿verdad? Which, what, where, how. Dijimos que teníamos los possessive. Los posesivos, como my, your, his, or. Van a ser todos los pronombres posesivos. ¿Ok? And we have numeric. Los numéricos que van a describir cuántos nouns o en qué orden están nuestros nouns. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, etcétera. Todos los números. First, third. Esos son los números ordinales, ¿verdad? Todos los números ordinales. Tanto cardinales como ordinales pueden ser nuestros numeric. Y las reglas gramaticales. Dijimos que el adjetivo casi siempre se sitúa antes del nombre. Antes del noun. Entonces, teníamos aquí algunos verbos. Como to be, to become, to feel, to look, to seem, to smell, to taste. Y estos serían los ejemplos. She looks tired. ¿Cómo se ve ella? Tired. I feel good. ¿Cómo me siento? Good. It smells bad. How it smells? Bad. You are beautiful. How are you? Beautiful. Another rule. El adjetivo en inglés no tiene género. Por ejemplo, podemos decir fast, good, bold. A diferencia del español que tenemos que decir rápido o rápida dependiendo el género de que estamos hablando. Bueno o buena. Another rule. En general, en general, los adjetivos no tienen forma plural. This pencil. These pencils. Much money. Many books. ¿Ok? Y también podemos usar dos o más adjetivos juntos. Porque a veces lo que queremos nosotros describir, pues no nos alcanza solo un adjetivo para poder hablar sobre ese noun. Entonces, podemos utilizar dos o varios. Y para poder nosotros seguir un orden, dijimos que vamos a seguir este que está aquí, ¿verdad? Bueno, primero van a ir las opiniones o de valor. Luego van a ir todas las descripciones de tamaño o longitud. Luego de edad y de temperatura. Luego una forma y superficie. Luego un color. Luego el origen. Después el material de que está hecho. El uso que le damos. Y por último, nuestro noun. ¿Ok? No por fuerza tienen que poner todos estos, ¿verdad? Pueden poner solo uno de opinión y de color. O uno de forma y uno de material. ¿Ok? Pero siempre lo vamos a tratar de poner en este orden para que gramaticalmente esté bien. Muy bien. Entonces, como ustedes ya conocen esto, vamos a hacer una práctica. Vamos a utilizar estos adjetivos. Large. Vamos a repetirlo como vocabulario. Large. 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 Es largo. Little. 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 Pequeño. Tall. 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 Alto. Hay una diferencia entre alto y largo. Short. 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 Bajo. Hay una diferencia entre alto y largo. Little. Pequeño. Short es bar. Y wide. 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 Wide es amplio. ¿Sí? Entonces, ustedes me van a decir cuál va en cada oración. Let's see the first one. Hungry bunny was to reach the apple. El conejo hambriento era muy para alcanzar la manzana. Vamos a ver ahí en los comentarios. Vamos a ver las respuestas. Dicen short. Short. ¿Quién fue the first person to answer? Fue Mario. Mario dice short. Everyone say short? Sí. Vamos a ver. Una persona puso little. Ok. Let's see. Very well. Hungry bunny was too short to reach the apple. Vamos a repetirlo. Hungry bunny was too short to reach the apple. Hungry bunny was too short to reach the apple. Excellent. Let's go with the second one. I use a hand lens to see the ant. Yo usé una lupa para ver la hormiga. Which could it be? Little. Little. Everyone says little. Who was the first one? Vamos a ver. Respondieron Suheiri Quintero. Ok. Let's see if you are right. Little. Very well. Let's repeat that. I use a hand lens to see the little ant. I use a little, a hand lens to see the little ant. I used a hand lens to see the little ant. Very well. Let's continue. The fancy peacock spread his feathers. El elegante pavo real mostró sus plumas. What could it be? Vamos a ver. Why? Dicen por aquí. Annie fue la primera en responderla. Annie says why? Yes. Ok. ¿Qué otras respuestas tienen? Why? Dicen. Everybody says why? Vamos a ver. Ahora están respondiendo large. Large. Let's see. Large. Very well. A los que respondieron large, está muy bien. Vamos a repetirlo. The fancy peacock spread his large feathers. The fancy peacock spread his large feathers. The fancy peacock spread his large feathers. Very well. Vamos con la u o con la otra. Jumbo, the elephant, is very... What could it be? Vamos a ver. Está entre wide y tall, pero creo que gana wide. Ok. Let's see if you're right. Muy bien. Ahora los que respondieron wide. Jumbo, the elephant, is very wide. Jumbo, the elephant, is very wide. Let's repeat that. Jumbo, the elephant, is very wide. Excellent. And the last one. Giraffes eat leaves from the trees. Which adjective we could use? Vamos a ver. Están poniendo tall. Tall? Sí. Muy bien. Era que... Entonces... Muy bien. Giraffes eat leaves from the tall trees. Giraffes eat leaves from the tall trees. Giraffes eat leaves from the tall trees. Muy bien. Entonces, siempre recordemos esto, que los adjetivos nos van a dar información sobre nuestro noun. Por ejemplo, aquí pues estamos hablando... En la primera, estamos hablando del conejo. El conejo, entonces, era muy pequeño... Muy bajo, perdón. Para alcanzar la manzana. O sea, ¿cómo era el conejo? Bajo. Aquí está diciendo que and es un noun. ¿Cómo era la niña? Era tan pequeña que tuvo que usar una lupa para ver. O sea, era muy pequeña. Little. El pavo real, entonces, ¿cómo son las plumas del pavo real? Largas. Large. ¿Cómo es el elefante? Amplio. ¿Cómo son los árboles? Altos. Para que puedan alcanzar los cuellos de las jirafas. ¿Ok? Entonces, así es como vamos a utilizar nosotros nuestros adjectives. And we have another practice. Tenemos estos adjetivos acá. Beautiful, new, long y hot. Beautiful es bonito, hermoso, bello. New, nuevo, long, largo y hot, caliente. Aquí dice, look at my car. I got it yesterday. Mira a mi carro. ¿Lo obtuve o lo tengo desde ayer? ¿Cuál sería el adjective para describir este car? Vamos a ver. La respuesta que ponen es new. New, excellent. Look at my new car. I got it yesterday. Let's repeat that. Look at my new car. I got it yesterday. Look at my new car. I got it yesterday. Muy bien. ¿Cómo sabemos que es new? Porque dice que lo obtuvo ayer, entonces está bastante nuevo. It was a very summer, which adjective we could use. Vamos a ver. Hot. Dicen por ahí. Ok, hot. It was a very hot summer. Muy bien. Fue un verano muy caliente. De hecho, aquí también pudimos haber dicho, it was a beautiful, a very, bueno, no sería bien, a very long, podemos decir, a very long summer. O solo, it was a beautiful summer. Ok, pero en este caso utilizamos hot. Let's repeat that. It was a very hot summer. It was a very hot summer. It was a very hot summer. Ok, another one. He is reading a very book. It is almost 600 pages. Él está leyendo un libro muy, tiene aproximadamente 600 páginas. Which adjective we could use? Vamos a ver, la respuesta que pusieron es long. Liliana y Génesis fueron las primeras en ponerlo. Let's see if they are right. Very well. He is reading a very long book. It is almost 600 pages. He is reading a very long book. It is almost 600 pages. How do we know that it's a long book? Because it has almost 600 pages. That's a very long book. She has long brown hair. Ella tiene cabello largo y café. ¿Qué adjetivo podríamos usar? Ya usamos long, pero le podemos poner otro. Como dijimos que podemos usar dos adjetivos. ¿Qué adjetivo podríamos usar dos adjetivos? Beautiful. Ok, let's see. She has beautiful long brown hair. She has beautiful long brown hair. She has beautiful long brown hair. Excellent. Muy bien. ¿Verdad que está bastante fácil? Entonces, ahora a ustedes les toca hacer oraciones porque ya pueden hacer oraciones intentando describir sobre lo que están hablando. ¿Verdad? Y así es como ustedes van a practicar. Ok. Este va a ser el tema de la próxima semana. Y vamos a ver un video sobre los adjetivos. Ok. Empezar con este. ¿Can you hear it there? Sí. Ok. ¿Y se ve? Sí, sí se mira. Muy bien. Creo que sí tiene todo. Ejercicio recuerda realizar estos tres pasos. El día de hoy vamos a hacer algo muy diferente. Vamos a elevar nuestro nivel de inglés un poquito más porque vamos a escuchar pequeñas conversaciones y van a completar las siguientes oraciones. Tienen cinco segundos para desarrollar cada ejercicio. Número uno. Tengo un árbol que produce peaches en el verano. ¿Qué tipo de árbol es ese? Entonces, aquí dice, yo tengo un árbol que produce duraznos en el verano. Entonces, le preguntan, ¿qué clase de árbol es ese? Entonces, él tendría que responder. Este lo vamos a hacer con ustedes. Ya los demás, ustedes los hacen solos. Bueno, vamos a dejar que el video lo diga. ¿Cómo es el árbol o de qué es el árbol de peach? En este caso, peach sería nuestro adjetivo. ¿Ok? I have a tree. It produces peaches in the summer. What kind of tree is that? Ok. Intentemos repetir ahora nosotros eso en casa. I have a tree. It produces peaches in the summer. I have a tree. It produces peaches in the summer. What kind of tree is that? What kind of tree is that? It is a peach tree. It is a peach tree. Very well. Let's continue. Number two. My dad owns a factory. It produces toys. What kind of factory is that? Ok. Vamos a ver ahí en el chat. ¿Cuál sería la respuesta? It is a... A... Vamos a ver. Toys, dicen. Toys. Ok. Toys. Toys. Toy sería el adjetivo. Excellent. Toys factory. Let's see if you're right. Very well. Toys factory. My dad owns a factory. It produces toys. What kind of factory is that? Ok, let's repeat this. Mi papá es dueño de una fábrica que produce juguetes. Y luego le preguntan, what kind of factory is that? ¿Qué tipo de fábrica es? It is a toy factory. It is a toy factory. Ok, entonces toy sería nuestro adjective que nos está dando información sobre nuestro noun, que sería factory. Number three. I need a new pair of shoes. Let's go to the store. What kind of a store? Ok, what could it be? ¿Cuál sería la respuesta? Vamos a ver. Dice, necesito unos nuevos zapatos, un nuevo par de zapatos. Vamos a la tienda. ¿Qué clase de tienda? Él le responde entonces, ¿a qué clase de tienda tendrían que ir si él quiere comprar un par de zapatos? Vamos a ver. Y en el chat pusieron, shoe store. Ok, let's see if you're right. Very well. Shoes store. I need a new pair of shoes. Let's go to the store. What kind of a store? I need a new pair of shoes. I need a new pair of shoes. Let's go to the store. Let's go to the store. What kind of store? What kind of store? A shoe store. A shoe store. Shoe is the adjective that tells us information about a store noun. Number four. Did you grow up on a farm? Yes, I did. We had a lot of chickens. What kind of farm is that? It's A. ¿Tú creciste en una granja? Sí, lo hice. Nosotros teníamos muchos pollos. ¿Qué clase de granja es esa? ¿Es una granja de qué? Vamos a ver. Chicken farm. Excellent. Muy bien. Excellent, everybody. Chicken farm. Did you grow up on a farm? Yes, I did. We had a lot of chickens. What kind of farm is that? It's a chicken farm. Did you grow up on a farm? Did you grow up on a farm? Yes, I did. We had a lot of chickens. Yes, I did. We had a lot of chickens. What kind of farm is that? What kind of farm is that? It is a chicken farm. It is a chicken farm. Very well. Number five. I would like a soup. What kind? The one that has noodles in it. Okay. Is it the Japanese? Dice, me gustaría una sopa. ¿De qué tipo? ¿De qué clase? Esa que tiene fideos en ella. Okay. Es una, definitivamente sopa japonesa con, falta algo aquí. Entonces, ¿cómo sería? Ahí ya les dije a la primera que tendría que decir sopa, pero ¿qué clase de sopa? Vamos a ver. Noodle soup. Noodle soup. Que si decimos soup, es jabón. Okay. Muy bien. Sí. Muy bien. Noodle soup. I would like a soup. What kind? The one that has noodles in it. Okay. Is it the Japanese noodle soup? I would like a soup. I would like a soup. What kind? What kind? The one that has noodles in it. The one that has noodles in it. Okay. Is it the Japanese noodle soup? Okay. Is it the Japanese noodle soup? Noodle, it's the adjective for our noun that is soup. Okay. Number six. We have a special dessert tonight. It's a cake made with carrots. Sounds good. I have that. ¿Dice? Nosotros tenemos un postre especial esta noche. Es un pastel hecho con zanahorias. Suena bien. Voy a tomar. Entonces, ¿cómo diríamos lo que va a tomar? Basándonos en la información que nos dio aquí esta persona. Vamos a ver. Pusieron carrot cake. Very well. Carrot dessert o carrot cake. Cualquiera de los dos está bien porque están dando a entender qué es lo que quieren. Y como carrot cake is a dessert, también está bien. We have a special dessert tonight. It's a cake made with carrots. Sounds good. I have the carrot dessert. Aquí lo pusieron ya bien como opción. We have a special dessert tonight. It is a cake made with carrots. We have a special dessert tonight. It's a cake made with carrots. Sounds good. I'll have the carrot cake. Sounds good. I'll have the carrot cake. Or, sounds good. I'll have the carrot dessert. Sounds good. I'll have the carrot dessert. Very well. Number seven. My friend's birthday is tomorrow. What do you think it's a good present to get for him? I think he likes to play games on the computer, right? Right. He loves... El cumpleaños de mi amigo es mañana. ¿Qué crees que le gustaría o cuál sería un buen regalo para darle a él? Yo creo que a él le gusta jugar juegos en la computadora, ¿verdad? Sí. A él le encanta o le encantan. ¿Cuál sería la respuesta? Vamos a ver. Aquí han puesto video games. Podría ser, pero no... Aquí no menciona la palabra video. Sino que menciona otro tipo de... Play games también. No. Computer games. Ok. Excelente. Computer games. Porque aquí nos decían ellos, ¿verdad? ¿Cómo son los juegos? De computadora. So, computer is the advert for a noun that is games. Game. My friend's birthday is tomorrow. What do you think it's a good present to get for him? I think he likes to play games on the computer, ¿verdad? Right. He loves computer games. My friend's birthday is tomorrow. What do you think it's a good present to get for him? My friend's birthday is tomorrow. What do you think it's a good present to get for him? I think he likes to play games on the computer, ¿verdad? I think he likes to play games on the computer, ¿verdad? Right. He loves computer games. Right. He loves computer games. Very well. Number eight. I'm trying to make a jelly sandwich, but I can't find a jar. What kind of jar? Estoy tratando de hacer un sandwich de jalea, pero no puedo encontrar la jarra. ¿Qué tipo de jarra? ¿Cuál es la jarra que está buscando? ¿Cuál es la jarra que está buscando? ¿Cuál es la jarra que está buscando? Very well. Jelly jar. I'm trying to make a jelly sandwich, but I can't find a jar. What kind of jar? The jelly jar. I'm trying to make a jelly sandwich, but I can't find a jar. I'm trying to make a jelly sandwich, but I can't find the jar. What kind of jar? What kind of jar? The jelly jar. The jelly jar. Jelly is the adjective for our noun, jar. Vamos con la última. Number nine. I made some juice. Would you like to try it? What kind of juice? You know that I like grapes, right? I'll pass, but be careful not to spill your... on the couch. Hice un poco de jugo. ¿Te gustaría probarlo? ¿Qué tipo de jugo? Tú sabes que a mí me encantan las uvas, ¿verdad? Mejor no, o voy a pasar. Pero ten cuidado de no derramar tú en el sillón. ¿Cuál sería la respuesta? Grape juice sound by style. Excellent. Very well. Grape juice. I made some juice. spill your grape juice on the couch. I'll pass, but be careful not to spill your grape juice on the couch. Excellent. Very well, everyone. Entonces, ya tenemos bastante cubierto lo que son los adjectives. Don't forget to practice, please. Practice this at home. Porque la práctica hace al maestro, ¿sí? Entonces, asentamos nuestras cámaras para nuestra asistencia, please. Hello, everybody. Thank you. It's so good to see you all. Muy bien. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ok. Otra vez. Uno, dos y tres. Y vamos con la última. Uno, dos y tres. Muy bien. Qué bonito. Ahí estoy viendo que André tenía un Santa Claus y Edward una imagen de Thanksgiving. Muy bien. Ellos ya están festivos. Ya quieren celebrar. Nosotros también, guys. Muy bien. Excellent. Muy bien. Unos cuantos anuncios antes de que se vayan. El viernes, mañana, tendremos en la mañana un cuento en inglés. Para los que quieran estar o si tienen niños que les gusten los cuentos, vamos a estar contando con señor Carmen un cuento llamado Tiger. Ahorita que terminemos, vamos a compartirles en el grupo el enlace para Zoom. Esto va a ser a las diez y media de la mañana. Todos los niños son bienvenidos. Y en la tarde, a las dos de la tarde, ¿verdad? Sí. Tenemos un curso de lettering especialmente enfocado en lo navideño. Un lettering navideño. Ese se va a transmitir en la página de Muni Educa Móvil de Facebook. Están completamente invitados. Todos los que quieran pueden avisarles a todos los que les guste este arte. Y esperamos verlos ahí. Y por supuesto, la siguiente semana. Bueno, goodbye, everybody. Good night. Goodbye. Bye.